En este video vamos a aprender a añadir animaciones a nuestro juego Vamos a crear la animación del vuelo sobre nuestro personaje de Flappy Bird Para eso tengo una imagen aquí que se llama pájaro.png Que nos muestra tres versiones diferentes de nuestro pájaro Uno con el ala hacia abajo, otro con el ala en el medio y otro con el ala hacia arriba Lo que queremos hacer es mostrar cada una de estas versiones de nuestro pájaro por separado De tal forma que parezca que está volando Entonces queremos primero mostrar este pájaro, después este, después este De tal forma que parezca como que nuestro pájaro está volando Entonces vamos a hacer eso en código Vamos a eliminar el personaje que teníamos anteriormente Y vamos a cargar nuestra imagen Entonces juego.load.png Pero esta imagen no es una imagen como las que veníamos trabajando anteriormente Esta imagen está compuesta de diferentes imágenes Entonces esta imagen se va a cargar con una propiedad que se llama sprite sheet Y va a recibir como parámetro el nombre que le vamos a asignar Le vamos a asignar el nombre pájaros La ruta de la imagen que es img.pajaros.png Y los últimos parámetros son el largo de cada uno de nuestros personajes Por ejemplo aquí podemos ver que este archivo es de 129 píxeles de largo por 30 de alto Entonces vemos que las tres versiones de nuestro pájaro comparten la altura Los tres tienen 30 píxeles de alto Y como sabemos cuantos píxeles de largo tienen Bueno pues es 129 dividido 3 Entonces el ancho de cada uno de nuestros personajes es de 43 píxeles Y el alto es de 30 Vamos a guardar Y lo siguiente que vamos a hacer es Utilizando nuestra variable flappy que habíamos creado antes Vamos a incorporar esa imagen que acabamos de cargar a nuestro juego Entonces vamos a decirle juego.add.sprite Y entre paréntesis como siempre lo hemos hecho Vamos a escribir la posición en x, la posición en y O las coordenadas mejor Y aquí vamos a escribir el nombre del recurso que queremos mostrar en pantalla Que en este caso es pájaros Este de aquí Si guardamos podemos ver que nos está mostrando el primer cuadro de nuestra imagen Nos está mostrando este primer cuadro Si quisiéramos que nos mostrara el segundo cuadro por defecto Pues tendríamos que decirle Flappy.frame.frame es igual a 1 Como podemos ver ahí está mostrando el segundo cuadro ¿Por qué escribí que fuera el primer cuadro? Porque la enumeración de las divisiones de nuestra imagen empieza en 0 Entonces este es el cuadro o el frame número 0 Este es el número 1 y este es el número 2 Si quisiéramos el número 2 Pues es muy sencillo Entonces vamos a dejar el cuadro 1 por defecto Y lo siguiente que vamos a hacer es crear la animación Entonces vamos a decir Flappy.animations.add Y entre paréntesis esta función recibe el nombre de la animación Vamos a llamarla vuelo Después recibe un arreglo Con los cuadros que queremos que corran en nuestra animación Entonces queremos que corra el cuadro 0, el cuadro 1 y el cuadro 2 En un segundo vamos a ver de qué se trata esto Luego vamos a escribir un parámetro que nos dice A cuántos cuadros por segundo queremos que corra nuestra animación Básicamente es la velocidad Entonces vamos a escribir que sean 10 cuadros por segundo Y finalmente vamos a escribir true en el último parámetro Si guardamos podemos ver que no está pasando nada Entonces en la función update lo que vamos a hacer es correr la animación de nuestro muñeco Entonces vamos a hacer Flappy.animations.play Y qué animación queremos correr La que se llama vuelo La que acabamos de crear Entonces como podemos ver Ahí está nuestra animación funcionando perfectamente ¿Qué pasa si aumentamos los cuadros por segundo? Bueno pues van a aumentar la velocidad A mayor cuadros por segundo La velocidad de la animación va a ser mayor Como podemos ver acá Si colocáramos acá un 5 Sería mucho más lenta Y ahora qué significan Es este arreglo de elementos Entonces si por ejemplo Quisiéramos que la animación fuera Vamos a dejarlo en 2 cuadros por segundo Si quisiéramos que la animación fuera Desde Esta posición A esta posición Y luego a esta posición Entonces tendríamos que decirle A la animación que fuera Desde el cuadro 1 Al cuadro 0 Y luego al cuadro 2 Entonces aquí tendríamos que escribir Cuadro 1 Cuadro 0 Y cuadro 2 Si guardamos Ahí podemos ver que Primero tenemos El cuadro de la mitad Luego tenemos el ala hacia abajo Y luego tenemos el ala hacia arriba Este parámetro nos dice El orden en el que queremos Que nuestros cuadros Sean mostrados en la animación Gracias por ver el video